¿Qué es la Comunicación de Bogotá? En este caso que comprometen elementos especialmente de teléfonos celulares hurtados o de dudosa procedencia, hace 8 días se hizo el primer allanamiento, esta es una acción combinada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno del Distrito y se estableció que varios de esos elementos, 6.500 celulares, tenían precisamente dudosa procedencia o de hurto o que pueden ser parte del tráfico de celulares que se ha considerado uno de los delitos transnacionales. El segundo gran mensaje es que al IPES se le van a entregar los locales que son objeto hoy de extinción de dominio, esos locales van a servir para que las actividades legales que desarrollan vendedores informales puedan desarrollar su actividad de manera legal en estos locales. Esa actividad no puede usar para nada el servicio de venta de celulares. Y el tercer elemento que se ratifica hoy por parte de la Bogotá Humana es que para esta alcaldía lo fundamental es la vida y la integridad de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Se constituye esto en un referente, en un ejemplo para Colombia entera de cómo combatiremos la criminalidad y la ilegalidad y le daremos paso y abriremos los brazos de esta Bogotá Humana a todas las actividades productivas, legales que necesitan el respaldo y el apoyo del gobierno distrital. Gracias. 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 Gracias.